... 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 Buenos Aires, en la Embajada Británica se agasaja a los pilotos que representarán a Inglaterra en el noveno campeonato mundial de vuelo a vela. La participación de 24 países y 67 pilotos concede al evento extraordinaria importancia. Noticiero EPA estará presente en Junín para registrar las principales alternativas.